Yo he pedido un par de un par de con respiro, no un pianeta, pa' esta vaina. Tía, ya cálmese, estoy nerviosa, mi primera vez que me voy a casar. ¿Y cuál es el hombre que no ha llegado? Ay, tía, se llama Romito Ginebra. Romito Ginebra. Y nos voy a llevar pa' Alaska. De Alaska. ¿Y dónde queda esa vaina? Alaska, debo decirle, joven, porque usted tiene que saber, es un país que está en el continente americano, arriba, por el norte, y es un país donde se habla varios idiomas, inglés, francesa, y que hay mucho frío. Vendela a dos hombres. Mira, si se necesita, tenés visa también, me la hago. Pero claro, pero una persona que viene de Alaska, de tan lejos, debe tener mucho dinero. Bueno, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¿Y dónde está la trachanata? No, yo no sé. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, que estoy viendo doble! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo están? ¡Colóquense aquí! ¡Vámonos aquí, aquí! Aquí, aquí, aquí. Entonces, vamos inmediatamente... ¡Ah! ¡Ah! Vamos a empezar a... ... con este matrimonio. Antes voy a decir una frase de un reputado escritor llamado Wilson Díaz que dice, que el matrimonio es el único pleito donde el hombre gana mandándose. Vamos inmediatamente a... Muy bueno, muy bueno. Entonces vamos inmediatamente con la boda. Jovencita Glenis Vargas, ¿acepta el señor Romito Ginebra? Sí, acepto. ¿Señor Romito Ginebra, ¿acepta la señorita Glenis Vargas? ¡Acepto! Pues los declaro marido y mujer. Quiero preguntarte algo. ¿Puedo llevar a mi tía y a mi hermano también? ¿A todo el mundo en la juventud? Entonces, ¿cuándo nos vamos para Alaska? ¿En qué avión nos vamos? ¿En qué línea aérea? Sí. ¿A quién? Se necesita visa para eso, sí. ¿Para dónde? Para ir a Alaska. ¿Qué es lo que tú me traes? ¿Avión? ¿Pero avión para qué? A él no se ve en carrito, que no se ve en carrito y ya está callada. ¿Cómo que en carrito? Pero mi amor, tú me dijiste a mí anoche, cuando estábamos en Macumba, que tú me ibas a llevar para Alaska. Sí, que no me dejaste terminar a Alaskañita. Lo que pasa es que tú no me dejaste terminar a Alaskañita. El mundo más hermoso lo vería por ti. ¡Ajo! La mujer que vive ahí está buenísima. Y me gusta más que el diablo. Pero ¿cómo le entro si me dicen que es marido un batatán? ¿Por qué se casan las mujeres buenas, Dios mío? ¿Qué? ¿Qué? Una compra y venta abierta, no hay en cabra. ¿A esta hora? Si te dais un pati cabra, se abre. ¿Pero tú te has arrancado? No, no tengo un chévere y voy a empeñar la guitarra. Oye, yo te la puedo empeñar, pero ayúdame en algo. A tú empeña, dime, ¿qué pasó? La mujer que vive ahí me gusta más que el diablo, pero tiene un marido que es un criminal. Asesor. Así no es fácil. ¿Pero tú supiste lo último? ¿Cuál es lo último? ¿Tú no supiste lo último? No. ¿El marido la votó? ¡La votó! ¡Hurra! ¡Viva! Quiero beber, ¿qué usted bebe? ¿Qué usted toma? No te me de lo que me de. ¡Hoy no hay problema! El amor bebe lo que le de. ¡Oye, aguanto a vivir! Pero eso está regado en el barrio que el marido la votó. ¡El marido la votó! ¡Ahora sí me fue el llamado a un puñado! ¡Mami! ¡Sal de ahí que aquí está tu macho! Se va a gozar. Dime, ¿qué es lo que? ¿Qué pasó? ¿Tú no me dijiste que el marido la votó? Sí, que la votó en la casa y se quedó viviendo solo. ¡Ven que él quiere vivir conmigo! ¡No, no, no! Conscientes de que vivimos en un país en donde las mujeres son las que se nos están lanzando a los hombres. ¡Nos están violando! Y que vivimos en un país en donde los comerciantes viven subiendo los productos de primera necesidad como si este país fuera de ello. ¡Exacto! Tengo un compañero que fue a comprar una de zinc y cuando preguntó cuánto costaba, cuando dio la espalda ya tenía otro precio doble del que le dieron.